Radio TV.mx presenta Hola, ¿qué tal? Bueno, amigos, buenas tardes. Hoy jueves 4 de agosto, ya casi se acaba el año. Odette, ya viene ese momento difícil, ¿verdad? Pero ya estamos listos para transmitir nuevamente un programa más de Televisión. Mi amiga Odette Posadas. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Pues todavía falta, Adrián. Estamos a mitad del año. Hay muchas cosas interesantes en este intermedio del año. Pero muchos están de acuerdo conmigo que no se empieza septiembre. Eso sí. Sí, la verdad es que se va muy rápido el tiempo. Pero el día de hoy tenemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Va a haber música. Ya estar aquí afuera de cabina nuestros amigos de Los Alicantes del Norte. Vamos a tener temporada de chiles en Nogada. Vamos a hablar del restaurante El Pica en Texcoco. Y bueno, este intermedio del año va a estar muy interesante. Sí, y pues algo muy especial que, bueno, vamos a empezar con ello, que es la gran feria de la torta. Por cierto, por ahí ya me dijo que fui yo muy famoso. Ah, sí, el amigo Adrián salió en medios electrónicos, ¿verdad? Toda la cosa. Fue famoso. Todo por degustar una enorme torta de la treceava feria de la torta. Esta edición, como menciona Adrián, que es muy grande y que se lleva a cabo año con año en la delegación Venustiano Carranza. En unos momentos vamos a ir viendo algunas de las fotografías de esta gran feria que la verdad es que año con año nos impresiona cada vez más. ¿A poco no? Definitivamente y gracias a todas las autoridades de la delegación Venustiano Carranza por permitirnos como cada año el apoyo para difundir más el turismo SAC y la guía turística SAC, ya que en esta ocasión no fue la excepción. Nos dieron un espacio muy excepcional donde podíamos ver a los cuatro rumbos cómo se desplazaban esos ríos de gente buscando ese anhelado manjar. Sí, la torta en sus diferentes variedades, desde las tradicionales como la de jamón, pasando por las de mole, mole verde, que yo hubo dos días que comí ricas y deliciosas tortas de mole verde de nuestros amigos de Molcali, de Milpalta, de donde nace el mole tan rico almendrado de San Pedro a Tocpan. Y bueno, también probamos las tortas ahogadas de la chiva.com, un saludo a todos ellos, que más, semitas poblanas y bueno, hasta las más exóticas como son las de avestruz, mariscos, estas tortas de Venezuela. Sí, te iba a decir, pensamos lo mismo, de carne a la vara, esta carne de puerco exquisita, es una carne que cuecen por 37 horas aproximadamente y lo único que le juntan es sal y bueno, toma un sabor muy exquisito, muy sabroso y pues la consistencia también del producto es muy bonito, muy suave. Los postres también nos quedaron atrás. Oh, sí. Arezzo, Arezzo se llama. Diarezzo. Diarezzo. Unos, este, unas crepas y unos hot cakes envidiables. Sí, la verdad que estaba muy rico, pues también estaban las nieves oaxaqueñas. Las nieves, también las nieves. Teníamos ahí muy cerca un, un stand que promocionaba también los rompopes artesanales o las variedades de café y chocolate, ¿no? En bombones, en paletas, en barras de chocolate o de café y bueno, es una variedad de gastronomía. No parábamos porque realmente es una feria que se dedica a eso, ¿no? A difundir la gastronomía mexicana. Aquí vamos a ver ya las fotografías de la gran feria de la torta y pues bueno, la parte también del, ¿cómo podríamos denominarlo? Del arte urbano, que también eso hace que la fiesta sea más grande. Sí, definitivamente yo creo que sí, ¿no? Que este, el tener a personajes a, a esa, a esa, esa, esa gama de lo que es el, 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 la feria, ¿sí? Porque yo me acuerdo que hay un juego que es de carrera de caballos donde tú vas a poner, este, con pelotitas vas echándole y van caminando y van llegando. Estamos aquí saludando a nuestros amigos que pasan a visitarnos, también pueden hacerlo, pero una pequeña interrupción. Y este, y bueno, pues estuvimos nosotros jugando con esta, en este lugar y pues nos ganamos un, un peluche. Sí, los pescaditos, el tiro al blanco, la casa de los espantos, bueno, todos esos juegos tradicionales que pues hacen el complemento ideal para que la familia se encuentre con todos. Y de verdad que es, es una fiesta muy bonita y pues no podemos faltar cuando estuvimos bailando con los askis. Ah, sí, eso, iba también que realmente es una feria familiar, todos pueden ir, está desde la parte de atractivos para los niños, como para los adultos, en este caso con los eventos artísticos que se llevan a cabo ahí en, en el escenario. Estuvieron los askis, como bien menciona Adrián, estuvieron las chicas de Aroma, de Sexy Cumbia, Grupo Constellación. Nadie bailó por estar viendo esos monumentos. Oh, sí, bueno, eso dicen ellos, ¿verdad? Pero bueno, este, la verdad es que se la pasa uno muy bien a pesar de la lluvia porque año con año la feria se realiza precisamente en una temporada donde las lluvias están a todo lo que dan, sin embargo, eso no hace que la fiesta se pare, al contrario, la gente pues llega, se refugia en la enorme carpa que pone la delegación para que todos estemos en un ambiente adecuado. Y bueno, al contrario, ¿no? El ambiente no para, como bien decía, y se la pasa uno muy bien. Y nosotros tenemos todavía vigente hasta el día 31 de diciembre de este año, 50% de descuento en dos hoteles muy importantes de la zona dorada y zona tradicional de Acapulco. Y eso fue lo que mucha gente motivó también a visitar nuestro stand, ya que, pues no lo creían, ¿cómo 50%? Pues sí, efectivamente, con la presentación de la revista número 53 de IA Turística SAC, van a ustedes a poder pedir su 50% de descuento en el hotel Playa Suits y el hotel Rey del Mar. Así que, pues eso fue un atractivo, también un plus, donde toda nuestra gente que nos estuvo visitando, nuestros familiares y amigos, pues decían, ay, ¿cabó? Sí, es cierto. Pues sí, sí, es cierto. Y aparte, estuvo con nosotros Azteca Travel. Travel. Caramba, muy buenos viajes. Cruceros. Ah, cualquier parte del mundo que se quiera ir. ¿Quiere ir a Patagonia? Lo llevamos a Patagonia. Ah, sí, exactamente. Y pues bueno, ya bien lo mencioné Adrián, también tuvimos un stand dentro de la Feria de la Torta, que agradecemos a todos los que nos visitaron y como bien mencioné Adrián, el objetivo precisamente fue difundir tanto la revista Turismo SAC, que estuvimos ahí, como parte de nuestros patrocinadores, que en este caso fueron los hoteles de Acapulco, teníamos información acerca de Tecolutla, nuestra amiga Lidia Herrera, que es de una agencia de viajes, que es agencia Azteca Travel Tours, donde ustedes pueden también visitar su página web y observar todos los viajes que tienen próximos, en fechas próximas. En fechas próximas. El yate de Recuerda Carrey también fue patrocinador. Mi casita no se dejó en su quedo atrás, también nos patrocinó. Y bueno, pues tuvimos la presencia de muchas marcas muy importantes en cuanto a turismo, y para que ustedes tengan lo mejor de lo mejor y vigente para su diversión. Claro que sí, eso aconteció en la treceva Feria de la Torta, y esperen, el próximo año la siguiente edición. Sí. ¿Y cuánto midió la torta, por cierto? Bueno, el día de la inauguración se realiza año con año una mega torta, que este año fue de 66 metros, y pues bueno, fue muy interesante poder observar cómo la elaboran, ¿no? Los enormes panes que ponen a disposición, patrocina también Pastelerías del Camino, y pues bueno, la empiezan a rellenar en un tiempo récord, que también ahorita no recuerdo el dato exacto, pero bueno, fueron 66 metros, en un tiempo récord de preparación, y después se reparte a todos los asistentes. Sí, y bueno, también estuvo debajo de la presencia de los Minions, de Batman. Ah, sí, en las rofalgas. ¿Quién más estaba ahí? Bueno, hay varios más. ¿Verdad? Estaban listos y esperando, no que los superhéroes no comen. Sí, pero sí comen. Pero bueno amigos, antes del corte, vámonos rápidamente al otro tema, que es precisamente el restaurante El Pica, que conocimos hace unas semanas, se encuentra ubicado en Texcoco, Estado de México, en la, bueno, en el camino hacia, no sé si es delegación, o barrio, pueblo de la purificación, allá en Texcoco, adelantito del centro, se encuentra esta desviación que los va a llevar al restaurante El Pica, que la verdad es que nos maravillamos al conocerlo, porque no creíamos, ¿no?, que fuera tan grande este lugar. Es un lugar donde ustedes llegan, de hecho tiene dos sucursales, pero nosotros visitamos la sucursal número uno, que es el Pica uno, y, bueno, lleva el nombre del apodo de quien lo creó, y este es un lugar donde ustedes van a poder consumir, o más bien adquirir barbacoa, tacos, nopalitos, como si fuera un tianguis. Y hay lugares específicos, banquitas, hay al aire libre, muy campestre, para que ustedes puedan convivir con su familia. Realmente nos sorprendió El Pica. Enumérame cinco productos, por favor, que viste ahí en este lugar. Pues está la barbacoa, exquisita, los tlacoyos, las carnitas, nopalitos, y plátanos machos. Cinco, pancita, mojarras, tamarindo, atzanía, pan, cocteles de fruta, pulques, cerveza, refrescos, tienda, tienda y lo que ustedes quieran consumir ahí, juegos infantiles, piedra, bueno, es una verdadera verbena ahí, cultural, tradicional, gastronómica. Sí, la verdad es que les digo, no imaginábamos la amplitud que tenía este lugar, y pues los invitamos, mis hotes, las cazuelas, pero estas son del restaurante, bueno, de la sucursal número dos, que es El Pica dos, que es más, bueno, El Pica uno es más tradicional en cuanto a ir con la familia y comprar cosas por separado para comer juntos. Así es. Y El Pica dos es para más como la gente que busca, exacto, a la carta, platillos típicos también, y El Pica tres, que son tlacoyos y barbacoa, entonces es algo, ah, y además esta es la vista panorámica que ustedes van a poder observar desde El Pica uno. Sí, es muy rico y muy amplio. Y este, yo sí me gustaría, amigos, quiero invitar... Ahí está nuestro, pero ahí está nuestro amigo El Pica. Amigo El Pica. Un saludo. Yo quiero invitar, si me permites, a ver si hoy, hoy una persona, el próximo programa otra, y el siguiente programa otra persona, tres personas, vamos a invitar a tres personas a almorzar al Pica. ¿Te parece? Amigos, llámenos, recuerden el teléfono en cabina, 6271-5507, para que nos llamen, se vayan con nosotros a degustar las delicias de El Pica. Sí, vamos a ir en tres semanas a seguir el reportaje, vamos a invitar a tres amigos que ustedes digan, sí, que nos llamen, hoy uno, el próximo programa otro, y el siguiente programa otro, obviamente de diferentes familias, para que nos acompañen y vamos a pagarles nosotros su desayuno. Sí, me parece muy bien, así es que llámenos, por favor. Y bueno, estamos a punto de cerrar este primer bloque, pero que creen que el próximo lo vamos a abrir con música, nos acompañan los Alicantes del Norte, quienes nos van a hablar de su trayectoria, nos van a amenizar esta rica tarde con música, y bueno, hay otras sorpresas más a lo largo del camino. Llámenos por teléfono, por favor, para que se ganen su promoción, su desayuno, riquísimo desayuno que van a tener. Turismo SAC, Televisión, continuamos. Gracias. 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 Amigos de Turismo SAC, Televisión, ya estamos de regreso en este segundo bloque, donde vamos a conocer de la trayectoria, la historia y, bueno, claro, la música de los Alicantes del Norte. Bienvenidos, es un placer tenerlos con nosotros. Gracias. Muy buenas tardes, mucho gusto. Y pues, presentanos, por favor. Claro que sí, pues bueno, primeramente la fundadora, que es Maribel Gómez Galván, bienvenida. Servidora. Antonio Hernández. Gracias. Están Ariel González y Simón Cepeda. Servidora. Pues bueno, ellos son los Alicantes del Norte. Y, pues la pregunta obligada, claro, a Maribel, que es la fundadora, ¿cómo inicia? Cuéntenos la historia del grupo. Ah, pues es la casualidad que, por azares de la vida, encontré a este niño que no era músico. Antes sabe. Sí, no, él no era músico, pero obviamente le gustaba, ¿sí? Y yo le pregunté si quería aprender a cantar. Porque la primera vez que lo conocí, llevaba un tololoche que nomás tocaba el tono de sol. Sí, era el único tono que sabía tocar. Pero ya después, como al mes, ya estaba tocando todos los tonos. Pero no cantaba. Y ya le dije yo que si le gustaría cantar. Me dijo, pues, que sí. Luego, mira, con una condición. Soy muy regañona y muy desesperada. Así es que tienes que aprender rápido o quedas sin un solo pelo en la cabeza. Y aprendió. Sí, eran cuatro horas por unos seis meses. Y, mira, y bendito sea Dios aprendió a cantar. No tocaba. Esto también lo obligué. Yo le dije que no aprendió a tocar acordeón. No había grupo. Yo ya me voy. Imagínate qué disciplina. Sí, así se aprende. Es bueno porque yo siento que a pesar de la disciplina que están llevando, pues yo creo que siempre es importante que esa guía esté firme, ¿no? Claro que sí es lo más importante. Alguien que tenga la iniciativa y también nosotros tener la disciplina para tratar de acatarla. Y aguantaste, por supuesto, ¿verdad? Sí, obviamente. ¿No dijiste? Ya, ya me voy. Muchas veces hay que ser bien honestos, sí. Yo porque, pues, cuando se vas acostumbrado a otra clase, a la clase de andar por ahí cotorreando. Claro. Y de repente, a someterte a una disciplina como que está un poco difícil. ¿Dilícita, verdad? Pero ya, después ya, más que nada la música es muy bonita. Claro. Y entonces, pues, siento que se borra todo. Ah, pues nada más que se quede y vamos a... Ahí. A esto quede. ¿Y cuándo llegas tú? Pues yo los conocí por ahí, este... Estaba yo rentando por ahí en... Pero no te robo la palabra. Ahí vamos a hacer una grabación. Y no recuerdo quién lo recomendó a él. Entonces, ya, este... No entiendo ni cómo nos encontramos. Simonsito, ¿cómo fue que te encontré? Una invitación que me hicieron en una ocasión a un aniversario o algo así. Sí, para hacer un disco. Ah, pero tú ya sabías, ya teníamos un poquito de tablas. Sí, ya, ya lo sabía yo, este, oído, ya los había visto, ya habíamos platicado y me hicieron una invitación a una fiestecita. Sí. Y ahí. Y acá el último, ¿cómo llega? Pues yo soy de casa. Es de casa. Ah, bueno. Sí, él es de casa. Es mío. Pero ya no te quedó otra. Con mayor razón había más disciplina. Bueno, pues yo, como se han entrado más, hasta no deben no creer. ¿Verdad? Por favor, yo quiero escuchar algo. Sí, también, pues, díganos, ¿qué nos van a tocar? ¿Qué melodía va a ser? Vamos a... una de nuestras grabaciones que viene aquí. Paso del Norte. Paso del Norte. Bueno, me parece bien. Vamos a escucharlos. Sí. 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 Es muy lejos de su padre. Es muy lejos de su padre. Es muy lejos de su padre. Es un destino Para ponerme a llorar Ya estaré en el norte ¡Qué lejos te vas quedando! ¡Un silencio! ¡Un silencio! ¡Un silencio! ¡De mi setona lejando! ¡Un silencio! ¡De mi setona lejando! En que ya estoy llorando Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar Para ponerme a llorar En que ya estoy llorando 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 Por ahí, por ahí, por ahí Y además, bueno, denos algún dato de contacto, algún teléfono para los amigos que quieran hacer sus fiestas, algo divertido, algo nuevo, por favor llamen a los Alicantes del Norte Claro que es 55 10 09 25 43 10 09 25 43, para que los llamen y hagan las contrataciones para que sus fiestas los lleven Con Anthony Quinn, ah, que te da con Antonio Hernández Con Anthony Quinn, ah, Antonio Hernández Y que nos, y pídenles un descuentito que nos vieron aquí con nosotros Sí, ¿verdad? Si nos lo autorizan, puede hacer para que si tiene, no sé, los 15 años de su sobrina, el cumpleaños de la mamá, festejar el aniversario, etc. Sí, ¿verdad? Los cumpleaños de la mamá No, sí, bueno, el de mamá ya pasó No, 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 no Ya pasó el cumpleaños de la mamá, pero mañana es la fiesta, así que Ah, entonces, pues, habrá que contratarlos Habrá que contratarlos, que si no, no sé si hay algo en la casa Claro Este tiene los meses, así que es la fiesta La fiesta, fuerte Sí, pues ahí está Parece increíble, pero ya estamos por echarnos la primera semana de agosto Claro que sí Maribel, estoy viendo que tienes aquí canciones tuyas Sí Hola, ¿qué tal? Manuelita Además de música, también es compositora El puerco de mi vecino Sí ¿Es el marido? ¿A quién se refiere? No, es que mira, no sé ni por qué me he venido la amiga, el puerco de la vecina No sé, ¿es picaresca o...? Sí, es cumbia Sí, eso, tendrán que mostrárnoslas después ¿Verdad? Para que, bueno, dentro del otro bloque, para que podamos hablar de... ¿No se hizo? No, todavía no, pero, no, ¿verdad? Todavía no Todavía nos queda un tiempo Pero bueno, hablando de los discos, cuéntenos cuánto, su trayectoria, cómo, cuántos discos tienen Tenemos que estar atrás Son cuatro Sí Qué buena, es importante Les digo, hay otro espacio que llevamos fritas Ahí vamos Yo creo que este mar de la música es interminable, ¿no? O sea, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo que innovar Que llevar a cabo, que conocer, que ver y que ofrecer a la gente, ¿no? Sí Sí, porque, digamos, por ejemplo, es una cosa de no terminar y es bonito Porque van saliendo canciones, más canciones y más canciones Sí, con todas las experiencias que viven, ¿no? Sí Hay que ir, como los niños de escuela, aprendiéndolas para ya poderlas ofrecer a la gente que las pide Claro que sí Así es que nunca terminamos y es muy bonito Eso es muy bonito Pero amigos, ya ven, si no se nos acababa el tiempo, teníamos poco Pero no se despeguen porque en el siguiente bloque vamos a tener todavía la presencia de los alicantes Y a ver si nos tocan esta melodía picaresca Vamos a conocer el puerto de mi vecina Sí Se me oye así como que Para que la dediquen también Como que es el marido de la vecina Ya, ya, después del corte conoceremos la verdadera historia ¿Nos vamos a corte? ¿Vamos a corte? Sí Turismo SAC Televisión Continuamos Gracias ¡Gracias! 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 Y seguimos de regreso en Turismo SAC Televisión Seguimos con la presencia también de los alicantes del norte Y cuéntenos también acerca del nombre Cómo surge este nombre Hicimos una primera grabación y nos dice el señor de la compañía Este, ¿qué nombre van a ponerse? Ah, y venía a lo difícil Porque nunca habíamos pensado qué nombre íbamos a exposer Y como está saturado de nombre Y no nos permitían que fuéramos a tomar alguno que se relacione a la colincia Nosotros le digo, pa, empezamos a buscarlo este Le digo a Toño Le digo, mira, nos fuimos a sentar a la banqueta ahí por Santa Lucia Sentados Un nombre, otro nombre Poníamos uno, poníamos otro Y así Hasta que dimos con Dice, y alicantes, alicantes No hay alicantes Bueno, ya hay alicantes Pero dice, tienen que registrarlo Les aseguro que dos veces nos fuimos para atrás Dice, ¿no? Que porque existían unos Que eran alacranes Pero como les decíamos, es que ellos son alacranes Sí Y nosotros somos alicantes Ajá Ya tuvimos que buscar este ¿Cuál es la estantica, verdad? Un complemento Sí Para ver qué significaba alicante Y ya en base a eso Le digo al compañero Como yo me quería trabajar Le digo, ves A ver qué pasó No, ya regresó muy contento Dice, ya, tú crees Y se fue aceptada Dice la licenciada Me dijo que me felicitaba Que no había este nombre Dice, y se quedó ya registrado Gracias a Dios Y aquí estamos En los años que vengan, ¿verdad? Porque hablamos en el corte pasado Que tienen cuatro discos Y los que vengan Y también van a presentarse próximamente En algún lado Cuéntenos Vamos a estar por Xochimilco Ajá Ahí por el proyecto de Santa Cruz Xochitlpec Ah, oh, Xochitlpec Sí, las personas que soliciten Su nuestro servicio Estamos a la orden Claro que sí Porque también, aparte de eso Van a algunos eventos Y pueden visitarlos en vivo O contratarlos de forma privada Sí, así es Muy bonito, ¿no? Y algún evento masivo Que tenga esa parte Otro más Este, bueno Ahorita todavía Quedaron de confirmarlo ¿No? Ahí por la lana del sur Pero todavía no Estamos en eso Estamos en eso Qué bueno, qué bueno Pues mucha suerte Y yo quiero escuchar Al puerco de la vecina Sí, que se quedó pendiente Y después conoceremos la historia, ¿verdad? De este puerco De este puerco La irине Pero wiñez De este puerco De este puerco No ¡Gracias! ¡Hola! Usted Medina Nieto ¡Ah! ¡Gracias! Y ahora les voy a contar lo que a mí me sucedió, el cuerpo de mi vecina, miren donde me murió, el cuerpo de mi vecina, miren donde me murió, el cuerpo de mi vecina, el cuerpo de mi vecina, el cuerpo de mi vecina, a donde me quiere morder. Música 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 y Simona, vamos a ver el puerco eso dice Simona ¿y dónde está ese puerco? quiere ver la puerca así es son letras, como decía esta es de usted, ¿verdad? esa letra y hay otras más en los discos para que ustedes se deleiten con la música y se diviertan también porque de eso se trata, ¿no? como dice, olvidar todo y divertirnos con la música y bailar, bailar mucho y bailar, claro me imagino que van a ser unas buenas fiestas de todo a todo, ¿no? es que es un ritmo muy contagioso Ariel que yo creo que todo el mundo lo vive lo vibra, y no sé claro que ustedes como yo lo son, ¿no? ¿tú cómo lo sientes? ¿cómo lo vives? pues es muy bonito, en la música norteña hay distintos estilos, está ahorita la cumbia, la cumbia aprende muchísimo, hay clásicas dentro de la cumbia norteña como el tau tau está la chiquilla cariñosa que es bien sabroso tocarlas están los típicos chicanas como la puerta negra el puerto en tierra que me lleva el diablo balseadas como los dos amigos los tragos amargos boleros que también es bien bonito tocar el bolero norteño es que se ve que están enamorados de los chiquillos se nos va a acabar el bloque nuevamente un teléfono por favor Antonio sí, claro que sí 55109 2543 y que les parece si nos despedimos con las que más les pidan ¿cuáles más les pidan? ¿deba San Germío o Davino Barrera? ¿deba San Germío y también Caminos de Michoacán? Davino Barrera Davino Barrera vamos gracias por venir los esperamos pronto cuando gusten aquí a su casa los alicantes del norte al contrario sí señor gracias a ustedes gracias a ustedes vamos a ver y no Barrera gracias no hay de 10 razones andando en la borrachera colgada, putada con seis cargaradas de cada uno con su cocaquiera pulsar el bigote en cuatro montones su polla fue enredado con el de macho chamorro de cuá caña un tío al sombrero y el campesino juntaba en guanque y a veces se arrepentaba pero le gusta abandonar la noche la fruta no le importa con una botella con una botella jamón estaba viva zapata porque la ranchera el indio se llama será la hija buena mata no le importa no le importa Gracias. 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 Si la tercera semana del mes hablamos de salud con el profesor Francisco González, podemos hacer algo el primer jueves del mes con música. ¿Qué te parece? Claro que sí. Vamos a planearlo. Claro que sí. Y bueno, amigos, perdón, este bloque final que estamos a punto de despedirnos, así de rápido es. Sí. Vamos a hablar precisamente de los eventos que vienen en puerta y que uno ya empezó, que es el primer festival del Chile Nogada, y que Adrián nos va a contar cómo le fue, porque además fue padrino. Bueno, fuimos, pero él fue en representación. Ya te viste que Azak fue padrino de este primer festival artesanal y del Chile Nogada en Soyatzingo, Estado de México, concretamente en el restaurante Mi Casita, donde se llevó a cabo este gran evento. Y pues mucho gusto porque lamentablemente no pudiste ir conmigo. Sí, no fui. Tú comiendo tortas y yo Chile Nogada, pero bueno, pues estuvo interesante el asunto, ¿no? Bueno, pues como siempre nuestros amigos, la chef Alicia y el gerente Carlos, desviviéndose por todo el mundo, por todas sus amistades, su gente, sus clientes, y en este caso de algunos de los artesanos de la región. Y bueno, aquí estamos cortando el listón simbólico del inicio de feria con el presidente municipal de Amecameca, al cual pues le enviamos un fuerte abrazo y pues el que nos apoyó por estar en este evento tan importante. Es uno de los artesanos que llevo, pues es artesanía de medida, ¿cómo les diré? Es una artesanía muy chispa, muy bonita, porque son hormigas hechas con piedras. Ah, qué interesante. Sí, no se aprecia muy bien en la foto, pero... Sí, pero sí, es una herrería muy bonita donde meten piedra y pues parece una hormiga o una abeja, un caracol, etcétera, ¿no? Y aquí van los elementos con los cuales se hacen esos riquísimos chiles en Nogada. Y bueno, pues había madera, tal vez veamos la foto de madera. Otro de los bonitos restaurantes estuvo el Chapulín. Ah, mira, aquí están los chiles en Nogada del Chapulín. Ay, sí, que la verdad es que envidie mucho a Adrián. Bueno, yo estaba en otro parte de trabajo. Todos, todos. Estábamos trabajando, pero qué rico poder probar los chiles en Nogada de restaurante Mi Casita, que son una delicia. Un fuerte abrazo a los gerentes, que en este caso es Alicia y Carlos. Sí, no, y muy bonito el evento, muy propicio. Y todos los sábados y domingos estará presente esta muestra artesanal. Y los chiles en Nogada todos los días hasta el día 2 de octubre, que será el día final de estas delicias. Así que pues no se pueden perder. Y ya saben, amigos, con tu mismo saco, todos tienen descuento, todos tienen cabida en este gran lugar. Adelantito de Amecameca, está mi casita, a escasos 5 minutos de Amecameca, está mi casita del lado derecho, van a encontrarla, está en mi casita, Ruta a los Volcanes, ahí es donde van a encontrar todo lo demás que ustedes quieran de este lugar. Y bueno, pues no se puede quedar atrás el conejo, las orejas de elefante, todas esas delicias culinarias que ofrece mi casita. Sí, pueden comer lo que quieran de comida típica mexicana, pero obviamente los invitamos a que vayan a probar el sazón del chile en Nogada, que además el soya tzingo se caracteriza, y precisamente por eso hay Feria de la Nuez también, que ahorita hablaremos de eso. Los chiles en Nogada por eso hay, porque se encuentran en el lugar los árboles de Nogal, que son los donde se crece la nuez de Castilla, que es la que se usa para hacer la Nogada, que acompaña de manera muy deliciosa al chile poblano, muy rico. Así es que los invitamos a que asistan, contáctenos directamente a nosotros para darles más informes acerca del restaurante Mi Casita, o búsquenlos directamente en Facebook, así aparece Mi Casita, Ruta a los Volcanes, y van a poder ver la dirección, promociones, o pidan su descuento mencionando SAC. Así es, y recuerden que estamos regalando un desayuno en el restaurante El Pica, a quien nos hable por teléfono en este momento, para que se hagan su promoción. Claro que sí, teléfonos. Teléfonos, 6271-5507, teléfono en cabina, si nos ven el programa grabado, recuerden que todos los viernes a las 7 de la noche tenemos nuestra repetición, mándenos un mensaje a través del Facebook, Turismo SAC nos encuentran, o al WhatsApp 55 15 80 41 78, que es el de Adrián, o 55 85 10 89 91 de Odette, así que cualquier medio puede solicitarlo. Y este sábado empieza la gran y tradicional Feria de la Nuez en Amecameca. Sí, ahí en el centro de Amecameca se lleva a cabo año con año esta edición, de la Feria de la Nuez, donde van a encontrar precisamente a los productores que ofrecen, valga la redundancia, su producto, a precio muy económico, también los chiles en hogar en el centro, diversas artesanías con la cáscara de la nuez, y bueno, entre un ambiente también familiar, y los eventos artísticos y culturales que se llevan a cabo en la esplanada. Así es, y también el mismo 6, este sábado, pues vamos a concluir, hoy ya tenemos 3 lugares, quien guste de acompañarnos, a la práctica de campo de Tai Chi Chuan, aquí en el balneario de Almeal, en Cuauhtla Morelos. 3 lugares nada más, todo pagado, que sería desayuno, en mi casita precisamente, la entrada al balneario, la práctica de campo, y la comida que sería cecina y de Capista. Exactamente. ¿Qué más quieren? Sí, aparte, pues bueno, tendremos un espacio para poder ir a visitar la Feria de la Nuez. Ya de regreso, yo creo, ¿no? Sí, porque de ida, pues bueno, vamos a parar muy temprano, para desayunar, y directamente nos vamos todo el día al balneario, vamos a comer de casa cecina, como ya dijo Adrián, y finalmente podemos regresar un ratito a la Feria de la Nuez. Exacto. Y el próximo 27 de agosto, seguimos con Chiles en Nogada. Cada año hemos hecho este viaje entre volcanes y chico-coles y Chiles en Nogada. Ahora va a ser entre volcanes, ángeles y Chiles en Nogada. Ya que vamos a cambiar de lugar, cada año íbamos a mi casita, pero en esta ocasión vamos a ir a Puebla, a la cuna de donde se crearon esta delicia culinaria. Sí, la verdad es que además visitar Puebla es todo un encanto, es una ciudad colonial, que tiene mucha historia, que tiene mucha arquitectura, tanto de la época colonial como la moderna, y bueno, se fusionan varias cosas, el aspecto gastronómico, que en este caso vamos a comer Chiles en Nogada, pero también se encuentran los ricos dulces, los camotes, que son tradicionales, pues se encuentran las iglesias con su maravillosa arquitectura, y pues bueno, varios atractivos que esperemos que nos alcance el tiempo para visitar, aunque sea una parte de la maravillosa ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles. Vamos a ir a visitar el centro, a comer los Chiles, y bueno, a ver qué otra sorpresa les tenemos preparada. Amigos, ¿por qué se le llama Puebla de Los Ángeles? ¿Por qué? Ahí se las dejo. Oh, tarea para todos ustedes. Por favor. Que nos ven del otro lado de su pantalla. Y aquí está la promoción, está el costo, todo lo que incluye, que es el lunch, el recorrido por el centro, y obviamente los ricos Chiles en Nogada. Ahí están nuestros datos para que nos contacten, y aparten ya sus lugares, todavía faltan tres semanas, pero luego los lugares vuelan, así es que les recomiendo que aparten sus lugares ya. Y playa, 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 Huatulco. Sí, ya después, bueno, en agosto ven que nuestra agenda está un poco apretada, luego en septiembre dejamos descansar, para que en octubre nos volvamos a ir a la playa, en un lugar maravilloso, que es Bahías de Huatulco, Oaxaca. No, y en septiembre me parece que vamos a salir, nos vamos a invitar a muchos lugares por aquí cercanos, como son las ferias que vienen próximas también, en muchos lugares. Claro, pero... No se preocupen, va a haber mucho. Pero sí, Huatulco es un lugar precioso, donde no nos hemos cansado de platicar, y de hablarles de todo lo maravilloso, y su gente tan hermosa también, que nos ha tratado de maravilla. Sí, así es. Vamos a ir del 20 al 24 de octubre, a Bahías de Huatulco. Aquí está el promocional, el costo que les incluye prácticamente todo, que es el avión, porque además hacemos escasos 45 o 50 minutos, creo que tardamos más en esperar a que salga el vuelo, que es lo que llegamos, pero bueno, eso nos ahorra bastante tiempo para poder aprovechar al máximo las maravillosas playas y bahías de Huatulco. Y sin bloqueos, ¿eh? Y sin bloqueos, aparte vamos por aire. También incluimos el transporte, que es el aeropuerto hotel y hotel aeropuerto, el hospedaje son 5 días, 4 noches. Además, una modalidad nueva que estamos implementando en nuestros viajes es que la habitación va a compartirse entre 2 o 3 personas, ¿no? Porque a veces, pues bueno, entendemos por sugerencia también de nuestros clientes que quieren más comodidad. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Les incluye también un viaje a las cascadas, un paseo en yate y el recorrido por el centro. Todo. Sí, lo único que no incluye son las comidas, pero bueno, hay precios muy económicos y para que ustedes puedan comer lo que quieran. Sí, definitivamente. Así que pues, tenemos mucho, mucho que hacer estos meses, mucho que divertirnos, qué comer. Y como me dijeron el día de hoy, oiga maestro, usted se la pasa, come y come, pues ¿qué hago? Como bien dice mi comodidad Adet, alguien tiene que hacer este horrible trabajo. Sí, tenemos que sufrir para que ustedes puedan observar atractivos, gastronomía típica, todo lo maravilloso de nuestro México. Y bueno, ya estamos... Perdón, perdón que te interrumpa, pero acuérdense también... Raro. Qué raro, ¿ah? Para que no se te pase. Sí. las luciérneras en el Bosque Esmeralda, en la Meca Meca, sí, hay que vivir esta experiencia de ir a visitar a estos insectitos. Claro que sí, además ya es el último fin de semana, pronto partirán las luciérnagas, así es que aprovechen estos últimos días, ahora que todavía estamos de vacaciones, para que puedan visitar el Bosque de las Luciérnagas, tanto en Tlaxcala, también... En Anacamilpa. Exactamente, en Anacamilpa, está la parte de la Meca Meca, que también tenemos... Allá llegan las luciérnagas, en el Ajusco, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, bueno, hay varios lugares donde ustedes pueden ir a visitar a estos lindos insectos luminosos, que además nos dan mucha emoción poder verlos, ¿no? En plena oscuridad, que alumbren, la naturaleza es mágica. Claro, sí, es muy hermoso. Y bueno, pues ya casi nos vamos a tirar que este programa tan especial, nuestro décimo programa de... Sí, si ya es el décimo, es increíble que ya haya pasado tan rápido el tiempo, y bueno, los programas que vengan. Así que pues... La otra semana, la próxima semana, vamos a tener como entrevistados a nuestros amigos de Milpalta, que vienen a promover algo muy interesante, que es un concurso gastronómico del Nopal. Sabemos que Milpalta se pinta solo para el paisaje, en primer lugar, atractivos naturales, y claro, no puede faltar la gastronomía, de ahí es el Pedro, el Pedro, el mole de San Pedro a Tocpan, está la parte de los nopales, guisados en diversas formas, que además es una delicia, y bueno, nuestros amigos van a venir el próximo jueves a deleitarnos, a ver si nos traen algún platillo, ¿no? Estaría interesante. Yo te dije que les digas que nos traigan algo, que esos nopales son súper deliciosos. Ah, sí, son riquísimos. Y bueno, ya nos platicarán de qué se trata. Yo no tengo pena de decirle, y ahí llévanos un taquito de algo, una ensaladita de nopal por lo menos, ¿no? Sí, la verdad es que es una delicia. Comisionada. Bueno, está bien, haremos lo posible. Incluso en producción, mira, ya están echando ojitos de que quieren taquitos de nopal. Exacto. Así que, bueno. Yo no voy a comer ese día, el juez no voy a comer, si no me alimentan mis amigos, no sé qué vas a hacer, Ya tendremos que ir a Milpalta directamente, ¿verdad? Pero bueno, estamos a punto de finalizar este bloque, agradecemos a nuestro técnico Abraham y Viviana Martínez, porque ellos hacen posible este programa, ¿verdad? Sí. Y pues nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Sí, ya nos vamos. ¿Algún tema que haya faltado? No, nada más que la llamada, muchachos, la llamada, hagan su llamada, nos pueden llamar por WhatsApp, para que sepamos quién se gana el desayuno en el Pica, no se van a arrepentir, se los aseguramos, es una barbacoa deliciosa, deliciosa. Exactamente. Así es que amigos, gracias por habernos acompañado, en este programa de 4 de agosto, recuerdo los viernes, repetición a las 7 de la noche, y los lunes, entre lunes y martes, ya tenemos la liga del programa, directamente en YouTube, para que ustedes puedan descargarla, y observar los invitados que hayamos tenido anteriormente, o eventos, que vengan, ¿verdad? Y recuerden, 50% Acapulco en hoteles, así que amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos acompañarlos, en sus hogares, gracias. Nos vemos la próxima semana, Turismo SAC Televisión.